Scarlett Salvatierra es una artista boliviana multifacética, pues su versatilidad en el uso de varias técnicas para representar el mundo lo evidencia. Sin embargo, a lo largo de los años la identidad que ha adquirido su obra es la cristalización de su propia identidad, el autorretrato, que se constituye en la expresión subjetiva de sí misma. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No solo se tratará de proyectar la estructura corporal de Scarlett Salvatierra a través de las pinceladas y espátulas. Sino de los trazos cromáticos de sus vivencias y la fluidez del inconsciente de sus emociones y sentimientos que se apropiarán de sus obras. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Será un proceso de auto-percepción que la confrontará con diversos momentos históricos de su propia vida y la historia de los pueblos que la acunaron. Sus viajes por diversos países, los lugares en los que ella se representa, le permitirán tener una nueva perspectiva del mundo y de sus orígenes. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se puede afirmar que el autorretrato será una modalidad de búsqueda de sí misma. Pero también será la manera de reafirmarse en el mundo tal como lo hizo Botticelli, Velázquez, Rembrandt, Vincent Van Gogh y otros al autorretratarse. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días